En este contexto de Expo Real Estate, vamos a entrevistar a Guido Weinstein, que está acá en nuestro stand de Ergenprop, y que es el presidente de la desarrolladora KWZ. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adriana? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por recibirme. Estoy contenta de ver tanta efervescencia, ¿no? Muy contento, muy contento. La verdad que en nuestro caso es el primer año que exponemos. Por suerte tenemos mucho material para exponer. Y realmente ya lo que fue el primer día fue muy exitoso. Pasó muchísima gente, muchísimos contactos, muchas consultas. La verdad que muy sorprendida. La firma es una desarrolladora, pero vos me estabas contando que en realidad comenzó como un estudio de arquitectura. Sí, sí, sí. En realidad nosotros nacimos como estudio de arquitectura. El estudio nació hace 15 años. Somos jóvenes, o sea que éramos más jóvenes todavía. Nada, en estos 15 años se fueron potenciando los proyectos. Fuimos creciendo en cantidad y en calidad y en escala de proyectos. Y lo que nos pasó es que con el paso del tiempo, el estudio, que sigue siendo estudio de arquitectura y seguimos haciendo arquitectura, intentamos hacer una buena arquitectura, se fue también mutando y fue cambiando hacia el desarrollo inmobiliario. Entonces hoy nos transformamos de alguna manera más en una desarrolladora inmobiliaria que en un estudio más allá de que desarrollamos y hacemos la parte de proyecto y dirección de nuestras propias obras. Pero hoy le dimos un enfoque más de desarrollo. Más de desarrollo. Sí. Y sé que tenés muchos proyectos, pero ¿por qué no me contás un poco zonas, estilos? Es decir, ¿a qué apuntan esos desarrollos? ¿Qué necesidades tiene la demanda? Y si ustedes piensan en eso, en función de eso, están construyendo. Nosotros lo que no podemos perder de vista es que estamos inmersos en un negocio. Entonces, en el negocio se nos van presentando diferentes alternativas que uno las va evaluando y en esa evaluación uno decide si está para hacer el negocio o eventualmente para no hacerlo. ¿De qué depende? Bueno, hay un montón de factores. Desde los valores de las tierras, de los terrenos, los valores de las incidencias. De repente, ¿qué potencial tiene el terreno? ¿Qué atractivo puede tener un terreno? Nosotros hay muchas obras que las hacemos en la periferia. De repente, Villa del Parque, La Boca, el Corredor Donado. Son lugares, en algunos casos, periféricos. Sin embargo, cada uno de los terrenos tiene algún tipo de particularidad que tratamos de buscar que sea realmente atractivo y que uno después lo pueda ofrecer. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Estamos haciendo una obra en Villa del Parque. Villa del Parque para nosotros es nuestra primera obra. Nosotros nunca habíamos ido a desarrollar ese lugar. Sin embargo, logramos conseguir un terreno que es Media Manzana, donde logramos un parque que tiene 4.000 metros. Entonces, ese proyecto no solo nos interesó por el lugar, que era para satisfacer una demanda de una clase media, sino que aparte tiene algo que es muy lindo, muy atractivo, que es poder entrar en un complejo, poder entrar a una especie de barrio privado en Villa del Parque. Entonces, de repente, fuimos a un lugar que es periférico, que es para una demanda de clase media, sin embargo, tiene un plus y un atractivo y un peso propio muy interesante. Y esto que nos pasó en Villa del Parque, nos pasó eventualmente en La Boca, nos pasó en una obra que ahora tiene algún nivel, digamos, de conflicto a nivel vecinal, pero que, bueno, suponemos, estimamos que se va a solucionar, pero lo que es Palacio de Catarata también. Hacer un proyecto conservando un palacio del año 1900, es una cosa maravillosa, digo, entonces estos terrenos, si bien no son en Recoleta, Palermo, Barrio Norte... Lo que pasa es que esas zonas están saturadas también. O sea, son pocos los terrenos que se pueden llegar a encontrar, o sea, siempre se encuentra algo, pero la verdad que es mínimo, porque hay una gran saturación. Es muy difícil de conseguir, los valores son altos, quien lo tiene lo defiende, con total lógica, quien lo tiene lo defiende, y la realidad es que no podemos perder de vista que nosotros trabajamos con un grupo de gente que confía en nosotros, que hace sus aportes, son inversores, y que uno le tiene que dar cierto retorno en la inversión. La realidad es que si uno paga desproporcionada la compra de un terreno, ya arranca con el pie izquierdo, porque tiene que remar mucho para generar ese negocio. Y es muy difícil. Entonces, aparecen sectores periféricos, y la verdad que va a parecer medio loco, ¿no? Medio... Pero fueron, en unos casos, bastante mejores negocios a nivel rentabilidad y a nivel economía, ir a lugares periféricos que construyen el corazón de Recoleta. Bueno, además tiene un plus eso, ¿no? Porque es una manera de ir transformando las zonas y dándole la posibilidad que la gente que vive en esas zonas, que a lo mejor antes no tenía opciones, digamos, de vivienda diferentes, y digamos, ir subiendo las posibilidades, el tipo de oferta, las condiciones de esa oferta, ¿no? O sea, permitirles acceder a ese tipo. No, no solo... Entonces, me parece que es una transformación muy positiva. Se van generando nuevos polos. Exacto. Y son polos de vuelta. No todos tienen la chance de ir a mudarse al corazón de Palermo. No, no, no. No, no todos tienen la chance de comprar eso. Y hay una demanda insatisfecha enorme. Sí, tal cual. Enorme. La demanda insatisfecha es enorme. Entonces, me parece que está bueno apuntar a lugares que uno tenga una perspectiva de crecimiento y que tenga accesibilidad a esa demanda insatisfecha. Ahora, ustedes, por ejemplo, trabajan... Ahora que todo el mundo está hablando de los créditos, viste, que es el furor de la expo, todo el mundo, es el tema, la vedette del día, y va, de estos dos días. Pero, pregunto, ¿ustedes tienen propia financiación para los desarrollos, para acercarle a la gente? Nosotros financiamos directamente nosotros. No financiamos directamente nosotros por ser la madre Teresa. Financiamos directamente nosotros porque entendemos que es una facilidad y una potencialidad que le das al comprador para que el comprador, digamos, compre nuestro producto. Pero eso debe de alguna manera también el negocio, ¿no? También depende mucho la ubicación de la obra. No es lo mismo el comprador de lo periférico, que es un público de clase media, que tiene un cierto nivel de ingresos. Y de ese cierto nivel de ingresos puede aplicar a la cuota que un tipo que compra, digamos, en recoleta, que de repente tal vez tenga toda la plata junta. Bueno, son perfiles diferentes. Son situaciones distintas. Ahora, sí entiendo que los créditos van a motorizar mucho, mucho, todo esto, todos estos nuevos polos. Eso no tengo duda. Sí, todavía lo que falta un poco es esa activación, aunque esté fluido, todo lo que es la parte de trámites para llegar a obtener el crédito, ya sea para nosotros que desarrollamos o ya sea para los compradores que nos terminen comprando nosotros o cualquier otro desarrollador. Bueno, lo que pasa es que, claro, me parece que esto es como algo que recién comienza y hay que aceitar muy bien este mecanismo porque, bueno, hay trabas y eso es complicado. Yo te animo a decirte que la principal traba para los desarrollos, porque una cosa es algo que está terminado, entonces está terminado, uno tiene la escritura y para eso hay créditos muchísimos, pero todavía falta aceitar el mecanismo de qué pasa para las obras en construcción, porque todavía esas obras no tienen escritura, son desarrollos que se están armando. Bueno, todavía eso no está tan aceitado. Yo supongo que el año que viene va a estar muy fluido y va a haber una motorización enorme de estos créditos, enorme. Nosotros apostamos mucho a eso también. Bueno, y la última pregunta, un poco así como para ir cerrando. O sea, el mercado, este comienzo de gran despegue y de gran efervescencia, vos lo ves que se va a ir perfectuando, digamos, en los años que siguen. O sea, que esta es un poco la idea del gobierno Perón. Bueno, nosotros todos lo hacemos acá en Buenos Aires, en Argentina, todo en Buenos Aires, casi todo en capital. Y somos gente joven que apostamos simplemente al país. Entendemos que hay cuestiones que son cíclicas, que son coyunturales y que nos exceden. La visión nuestra, que es un poquito de visión y un poquito de expresión de deseo, ¿sí? Es que primero que ya se empezó de vuelta a reactivar. La verdad es que veníamos de momentos complicados. Muy complicados, muy. Estos momentos complicados, a nuestro entender, pasaron. Y hoy estamos de vuelta reactivándonos. Hay una reactivación, el sector se está reactivando. Y la sensación es que si siguen tomando medidas que sean favorables para el tipo de desarrollo, si se sigue conteniendo la inflación, si sigue habiendo más seguridad, si sigue habiendo seguridad jurídica, o si se generan nuevas herramientas, me parece que va a ser sostenido en el tiempo. Y uno no puede dejar de pensar, uno no puede dejar de entender que ya desde la época, por lo menos de nuestros abuelos, el ladrillo y la propiedad, más allá de las fluctuaciones, y más allá de la economía, más allá de los gobiernos, y más allá de todo lo que atravesó el país históricamente, siempre la persona que se mantuvo en ladrillos, en unidades, en departamentos, en locales, en cocheras o en lo que sea, digamos, relacionado, o ganó o pudo sostener su capital, aún en momentos difíciles donde capaz que bajó mucho el precio de la propiedad, pero quien la aguantó volvió a recuperarse y en general, y a mí me toca lidiar con muchos inversores, estar con muchos inversores, en algunos casos, digamos, tipos más mayores a mí, que históricamente, y les fue muy bien, y les fue muy bien, históricamente vienen invirtiendo en propiedades, y les fue muy bien. Y además todo el mundo sueña con la casa propia. Todos sueñan con la casa propia. Y esto es fundamental, ¿no? Porque es la piedra fundamental. Total, total, y de vuelta, es tangible. Es tangible. Es tangible. Digamos, todos entienden del tema, todos lo ven, uno pasa por la hora y ve cómo el edificio está creciendo. Es tangible. No se fuma. No se fuma. Y la verdad que para nosotros lo hacemos muy apasionadamente. Nosotros yo diría que somos enfermos de esto. Y creo que también es parte del éxito de por qué hoy en KWZ tenemos tantos proyectos. Hoy estamos con, no lo conté, pero me animo a decir, entre 15 y 20 proyectos tranquilamente. Por tanto. Es muchísimo, muchísimos metros, muchísimo trabajo que se le da a la gente también. Eso, mucha mano de obra. Y tratando de satisfacer una demanda que entendemos que está insatisfecha, más allá de que también construimos el nuevo Ares Premium, pero apuntamos también mucho a una conciencia social que, no sé si es por juventud o no puedo decir por qué, porque no lo sé, pero nos sale de adentro, nos gusta la arquitectura, nos gusta desarrollar, y creo que eso para nosotros es clave en el éxito que podemos tener como empresa. Bueno, me alegro que así sea y que siga así. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias por... Gracias. Gracias a vos, Guido. No, nada, vamos a ir en la feria que viene siendo muy exitoso. Eso. Muy, muy exitoso. Muy contento. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias.